El Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía en Las Tunas inserta progresivamente sus actividades a la tarea de ordenamiento, proceso iniciado en Cuba desde el 1 de enero del presente año. A partir del Decreto Ley 28 emitido por el Consejo de Ministros, en la provincia se han convertido 28 instalaciones en unidades empresariales de base independientes. A su funcionamiento les acercamos hoy. Estábamos ansiosos de llegar a este momento para comenzar también y estar incorporados con toda la estrategia económica que tiene el país, porque ya ha convertido en una unidad básica empresarial con este tipo de modalidad, nosotros también podemos participar en el proceso de creación de servicios y buscar en buen cubano, buscar las cosas que también nos hacen falta para restaurantes, que lamentablemente no pueden seguir viniendo por la canalita y algunas que nunca vinieron. Ahora uno puede salir a hacer ese tipo de gestión e intrincarse en el proceso productivo. Son tantos motivados por todos estos cambios que van a traer ahora con la nueva reestructuración para el beneficio del pueblo y para nosotros, para el beneficio del pueblo con la calidad del servicio, nuevas ofertas, nuevas prestaciones y nosotros que vamos a también ser beneficiados con el tanto un poco la parte monetaria. Emblemáticas unidades del sector de la gastronomía se han convertido en unidades empresariales de base en la provincia de Las Tunas. El reto de sus actuales directores es buscar habilidades que se evidencien tanto en la oferta como en los precios. Este restaurante en la antigua empresa de gastronomía se caracterizaba por los platos a base de cerdo. Deseamos en estas nuevas formas rescatar los platos a base de cerdo con mucha más calidad, muchas más ofertas porque ya que no podemos abrir en los servicios, podemos formar precios, formar fichas de costo y bueno, siempre pensando en el pueblo, vamos a hacer que estén asequibles a los consumidores, que sea uno de los preferidos en la provincia de Las Tunas. El reto que tenemos nosotros ahora en este momento es mantenernos en la preferencia del pueblo, prestando un servicio con calidad como lo hemos hecho hasta ahora y bueno, mantener y mejorar las ofertas en área de mejorar el servicio al pueblo. Desde la dirección de cada unidad se realizan la ficha técnica de elaboración para establecer los precios que consideren en aras de que sus negocios sean rentables. Las expectativas son muchas de los trabajadores en cuanto a que sabemos que el país lo necesita, aparte que nosotros también lo necesitamos en cuanto a las ofertas porque el sentir de nosotros es satisfacer al pueblo con todos los platos que la unidad siempre ha vendido y pensamos insertar nuevos servicios como alquilar la unidad para cumpleaños, bodas, quince y diferentes tipos de actividades que la familia quiera, llevar las comidas a domicilio, hacer noches diferentes los fines de semana para que el pueblo de Las Tunas tenga otro lugar donde visitar. Tenemos el complejo gastronómico a la esquina, aquí el inmueble donde nos encontramos, ya tenemos anexada la cremería, las columnas y dentro de poca o poca semana, pocos días debemos anexar alguna otra unidad que nos queden alrededor de aquí de donde está la UVB centrada. Bueno, este decreto 28 nos ha hecho alusión a muchas cosas nosotros los gastronómicos, ya que no tenemos un candado, no tenemos una puerta cerrada, podemos llegar hasta donde queremos llegar, podemos llegar a la comida a domicilio, a la comida para llevar, a la comida por encargo, podemos prestar todos los servicios que se nos sean rentables. Con el perfeccionamiento en el sector gastronómico, se aspira a disponer de instalaciones de máxima categoría, abiertas tanto para el mercado nacional como internacional, con un servicio de excelencia y platos de mayor elaboración. Esto está constituido por el restaurante Nuevo Mundo, por el Piano Bar y por la hamburguesera La Colón. La expectativa es mejorar el servicio primero, aumentar las ofertas, la calidad de la prestación de los servicios, diversificar las ofertas que el Piano Bar, pensamos en el Piano Bar empezar a prestar servicios de bodas, de 15, reuniones, actividades, vamos a prestar también servicios de lo que es como bar, hotelería y por la noche va a trabajar como centro nocturno. En el caso del restaurante, diversificar las ofertas y aumentarlas, con servicios de cerveza, que el cliente venga aquí, que haya una oferta variada, con una calidad, con un servicio, que el cliente venga y sienta, desea de volver a regresar por la calidad de los servicios. Y en el caso de la hamburguesera, aparte de la hamburguesera, tenemos proyectos de vender otros productos, diversificar la oferta y también inclusive cambiar hasta en un momento determinado por la noche el tipo de servicio, aprovechar las ventas para que mejore la calidad. El proceso de perfeccionamiento estatal en la gastronomía requiere de mucha preparación de trabajadores y directivos. Tenemos tres áreas aquí, tenemos la taberna, que es venta de cerveza, que hay el bar reservado, una capacidad de 24 personas también, y el restaurante, hasta ahora tenemos seis mesas con 24, sí, 24, para 24 clientes. Pensamos y nos estamos proyectando en recuperar todo lo que era la tradición de las serranas, que se vendían varios tipos de platos, había mucho como de uruguayo, el cordero, el conejo y todo lo que, en realidad, rescatar toda la comida cubana. A partir de este momento comienza a funcionar la nueva BB como un negocio propio del colectivo en general. Todos seremos responsables de la nueva gestión de todo lo que ofertemos, de mejorar la calidad de los servicios. Y a partir de hoy comienza normalmente, como la pandemia nos está afentando un poquito, continuamos con el horario de 7 de la mañana a 7.45, a 9.45 el desayuno, de 12 el día a 2.45 el almuerzo, y de 5 y 30 de la tarde a 8 de la noche la comida. Se mantiene el restaurante al 50% de su capacidad y la comida para llevar y a domicilio. El perfeccionamiento en el sector gastronómico de las Tunas avanza. Esperemos que se cumplan todas las expectativas, tanto de empresarios, trabajadores como de clientes. Agradecimientos en el sector gastronómico de las Tunas